Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿De qué querés hablar conmigo? Decime, María, ¿vos por qué haces esto? Yo no tengo por qué darte explicaciones. No, seguro que no. Yo no te pido explicaciones a vos. Yo te quisiera hacer una pregunta. Tengo una curiosidad. ¿Vos cómo te sentís como mujer? Digo, ¿no? Yo no tengo un hombre que vos sabés que está enamorado de otra mujer. ¿Y vos cómo estás tan segura de que Mario está enamorado de vos? Porque lo sé. Vos también lo sabés. Muy bien que lo sabés. Así que también sabés que si te lo llevás a Mendoza, a la quiaca, él no se va a olvidar de mí ni de lo que siente por mí. Él se va a olvidar de vos mucho más rápido de lo que pensás. Ah, ¿sí? Ahí te equivocás, ¿sabés por qué? Porque él es un hombre íntegro. De verdad. Vos todavía no lo conocés a mi amiga. Y si lo conocés tanto, ¿por qué no lo convencés para que se quede? Bájame el tonito porque vos sos una mocosa maleducada. Sí, puede ser, pero sé perfectamente cómo convencer a un hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Pasa que yo no quiero persona extraña a la cantina que te entro de la cocina. ¿Estamos? ¿Está tarada? ¿Qué le pasa? Tenés cuidado con lo que decís. No habléis así. ¿Estamos? Tomá la chave. Me voy. No, no. ¿Vos sabés que yo te quiero mucho, no? ¿Vos sabés que...? Que yo te amo con todo mi alma, ¿o no? Sí. Yo también te amo. Ya estoy cansado. Te digo la verdad de que... De que me salgan las cosas mal, ya... Bueno, pero... Pero, por lo menos te jugás por lo que querés, por tu hermanito. No sé, por todo. No. Me juego por lo que puedo. Va a esta altura ya, vos. Lo que puedo, ¿no? No sé, ya. Pasame uno de jamón y queso, José. José María, uno de jamón y queso. José María, querido. ¿Qué? ¿Te está hablando el nene? Que le pases un sándwich de jamón y queso y vos no cocina. No, perdón. Estaba... Disculpá, mi bebé. Uno, me dijiste. No, pero si tú, perdóname. No se los van a llevar. No, bueno, ¿qué pasa? No, perdónenme. Yo sí estaba... Pero estaba... Distraído, estaba volando. Anda, ¿sabes por dónde andaba? No, volando no. Mirame. ¿Eh? Te enamoraste. No, bebé. No, no vos... No, los jóvenes se enamoran así con tanta persidida. No, yo no, no. Me pasan cosas fuertes, sí, pero enamorarme... Pero bueno, lo que te estoy diciendo, te enamoraste, no te di que... No, cosas fuertes... No, cosas fuertes no te... Mirame, vamos. ¿Qué pasó? Nada, que... Bueno, que estoy bien. Gracias a tu papá. ¿Cómo gracias, Inba? ¿Vos te enamoraste, mi hijo? No, vos no podés. No, Claudia, ¿qué estás diciendo, mi amor? ¿Cómo me voy a enamorar? No, si hay una persona que tiene bien definida su orientación sexual es Basilio, ¿no? Entonces, ¿por qué dijiste eso? Porque gracias al papá de él... Sí. ...conocí... ...al hombre de mi vida. No te puedo. ¿Para no? ¿Qué bien? Que yo sepa, mi viejo no tiene muchos amigos. Muchos con ese, el plural. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? No, se dice el pecado... No, 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 no. Y quería traer a tu papá. ¡Presas! ¿Otro más que ese sí? ¿Otro más que qué? No, nada, digo... ¿Qué dijo? ¿Cómo tomó la noticia que vos estás...? ¿Quién? El doctor... ¡Presas! Ah, no, no lo tomó todavía. ¿Cómo no? No, porque no... ¿O qué? No se lo dije, no está enterado de que yo estoy un poco dado vuelta con... Tranquilo, stop. ¿Qué? Yo te voy a ayudar a enamorar a presas. ¿En serio? Hasta ahí. Serví un poquito de... Sí, sí. Bueno, bueno, en caridad, por favor, tome asiento, señor amable. Un momentito de atención. Amigos, quiero aprovechar esta ocasión en que nuevamente nos encontramos reunidos para hacer una especie de enroque, es decir, sumar al festejo por la despedida de Marito otro. Como antaño en mi época se utilizaba el compromiso antes del casamiento, quiero que este ágape también sirva como compromiso y formalización del matrimonio de Raquelita y Rafael. ¿Pero qué? Antaño, ni antaño. Vos lo hacés para ahorrarte una fiesta, viejo. ¡Ay, cállate, Pepe! ¿Qué comentario más de eso? ¿Qué es la verdad? Bueno, chicos, felicitaciones. Yo también me quiero sumar al festejo de Basilio, quiero brindar por ustedes. Quiero desearle a ustedes, chicos, que ojalá ustedes consigan la felicidad que para muchos de nosotros es la verdad como una caprichosa metáfora. Salud. 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 Salud, Maris. Salud, brindemos. Salud, salud. Salud, chicos. Salud, salud. Salud, salud, caridad. Salud, salud. Salud, Laura, cariño. Salud. Salud, Juliáncito. Salud. Al amigo, ¿eh? Sí. Vos vas... Digo, vas de frente, te gusta que te avancen, ¿cómo, cómo...? No, no, yo cuando es en broma, así como cuando jorobo con vos, ¿sí? Sí, te avanzo, te hago... Ahora, cuando es en serio. ¿Qué pasa? Se me queman los papeles, soy una señora desquedada, no incapaz. No, no. Tenés que cambiar la fórmula, porque no es así. ¿Cómo, cómo cambiar la fórmula? Claro, tenés que... A ver, como te lo explico, tenés que ser como más... Más tranquilo, más como... No tenés que estar... Mírame. No, no, pero no, tan entregada no, papá. Tenés que aflojarte. Más macho, más... Más como arrabalero, ¿me entendés lo que te digo? Para agarrar... ¿Vos decís algo más o menos así? Eso. Vela, campeón. Hace tiempo que te tuve frente a frente. Y jamás me animé a decirte lo que voy a... Me cansé, caudita. No, si venías. Venías bárbaro. Sí, pero muy larga. No, muy larga. No, es eso, porque si... No, yo un poquito te lo hago. No, no, esto va para largo. Tía, por favor, traiga más café o té. Escuchame una cosa. Há, otra vez, hácemelo otra vez. Mirá, pendejo, ahora estuve más fuerte. Ahí, ahí es, ahí es. Sí, pero ahí es. ¿Si tengo que seguir? Bueno, yo... Tengo ganas de decir unas palabras para mi amigo Mario Miranda. No, no, déjame hablar. Las tengo atragantadas acá hace un tiempo. Y, Mario, yo quiero decirte acá delante todo... Bueno, yo también quiero brindar por la buena fortuna de Mario Miranda y por mi nieto o nieta, porque mañana recién nos vamos a enterar por la ecografía que se va a hacer Raquelita, ¿no? Pero ya sea varoncito o nenita, lo importante es que sea para bien, ¿no? por la ecografía. Y a ti, carita, ¿qué me gustaría que fuera? Salud, salud, salud. ¿Qué, me gustaría que fuera? Sí. Mentira. Mira, estoy tan feliz que yo creo que voy a estar recuperando todo dentro de poco. De verdad que me va muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué me ves? Estás moviendo la patita, Chón. Ojalá. Ojalá, brother. Lo que pasa es que, bueno, son unos reflejitos ahí que... que no los puedo controlar, pero no pierdo la esperanza, ¿viste? De volver a caminar. Está bien, está bien. Bien. ¿Otro más? No, no, yo ya me voy a ir, ¿eh? Sabés que tengo cosas que hacer, tomo otro más y me... Pero, ¿cómo te va? No pasa nada. No vale, si llamé a unas gaticas que vienen para acá, dos. No, no, yo con una me alcanza, pero no, me voy a ir. No, no. Seamos, así que... Muy bueno, sentiná, vos. Me voy, yo. Ay, pendejo. Bueno, bueno, atención, atención. Mario Miranda. Mario Miranda, amigo, compañero, hermano, colega gastronómico infatigable. Sí, sí, leal, contrincante en las lides del amor. Gracioso, simpaticón, bueno para la pelota. Quiero que sepas, Mario Miranda, que las puertas de esta cantina estarán siempre abiertas como cada una de las puertas de nuestros corazones. Salud. 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 Bueno, gracias, gracias, Basilio. Bueno, yo la verdad que... Que no sé qué decir. No, no, no sé. Yo sí sé qué decir. Para despedir a Miranda. No va a ser tan bien como lo dijo Basilio. Mamá. Dejá porque voy a decirlo igual. Bueno, yo lo que quiero decir simplemente... Quiero despedir a un gran cocinero que tiene un carácter podrido, que mamá mía, que todos sabemos, ¿no? Un poco terco y cabeza dura. Muy cabeza dura. Pero un gran hombre. Un buen hombre que me deja la vida vacía yéndose. Mamá. Sí, pero ahí todavía no termino. Y yo le... Voy a decirle... Le deseo mucha suerte. No, no, no le deseo suerte nada porque a él no le importa irse, destrozarme la vida, quebrarme el alma porque... La verdad que... Que yéndose él me deja sola como un perro. Como un perro solo. ¿Qué voy a hacer si usted se va, Miranda? Si usted se va, para mí el amor se habrá terminado para siempre, Miranda, porque usted... Usted es el gran amor de mi vida. Porque yo, a usted, Miranda, lo amo, la verdad, con toda mi alma. Y la verdad que... Laura. Sí. Señora. No.